Hola, bienvenida al desafío de esta semana. Mi nombre es Ana Lía Centurión y esta es mi Academia de Tango Online exclusiva para mujeres. Y en el día de hoy vamos a trabajar las dos combinaciones simultáneas de los desafíos anteriores. Te dejo los links abajo del video para que los recuerdes y puedas seguir evolucionando con el contenido. Estuvimos trabajando cruce adelante con adorno, adelante, cruce atrás con adorno, atrás. Y lo vamos a hacer de manera simultánea. Vamos a recordar muy rápido lo que estuvimos viendo. Hicimos pierna adelante, cruzo y cruzo. Y estuvimos haciendo levanto atrás, cruzo, levanto atrás, cruzo. Lo que vamos a hacer para ver cómo andamos de balance y de agilidad, vamos a hacer los dos movimientos en una combinación. Comenzamos. Vamos a hacer un paso adelante, junto, levanto, doble cruce. Paso adelante, dos cruces. Tres veces. Paso adelante, doble cruce. Con la pierna que queda libre, vamos a hacer paso para atrás ahora. Paso para atrás, junto, doble cruce. Y paso para atrás y doble cruce. Y paso adelante, doble cruce. Paso adelante, doble cruce. La misma pierna que queda atrás. Paso atrás, junto, cruzo, cruzo. Y paso atrás, cruzo, cruzo. La parte de los cruces, cuando tenemos dos cruces seguidos y va como en una corrida, yo no apoyo el taco. Después descanso, para tener mayor velocidad. Voy en media punta, cuando son movimientos más rápidos. Levanto el taco y voy a tener más agilidad. Te lo voy a mostrar en esta dirección. Entonces dijimos, hago un paso adelante, es muy importante avanzar con confianza. Y después viene el movimiento del adorno. Y avanzo, apoyo el taco, descanso. Pero en el momento que van los dos cruces, los hago con el taco arriba. No hago uno, dos. Trato de ir tiquitín. Lo vas a ir probando a tu paso a paso. No hay presión. Es tu desafío con vos. Un desafío personal. Bien. Arriba los bracitos, paso adelante, junto. Y uno, dos. Y uno, dos. Acá descanso. Y este pie que está atrás, va a ir directamente atrás. Junto. Uno, dos. Descruzo. Voy con intención y uno, dos. Descruzo. Y no hago esto, este movimiento. Trato de cuando sale, estiro la punta y la meto adentro en puntita de pie. Ahora, cuando voy a ir para adelante, directamente del cruce avanzo. Ese es un momento y un detalle muy elegante y le da calidad al movimiento. Porque es señal de que no estamos anticipadas. Si nosotros venimos con el cruce adelante, descruzamos y queremos salir de nuevo adelante, estamos anticipando. Si podemos retener ese cruce antes del paso, vas a ver que podés controlar diferentes momentos. Cuando hay pausa, cuando es rápido, es rápido. Generalmente hay tendencia a ir apurado, apurada o acelerada. Ahora, te recomiendo probarlo. Este es el momento que digo. Cuando hacemos el cruce atrás, este pie que está cruzado, que vaya directamente atrás. Y cuando vamos para adelante, lo voy a mostrar con otra pierna. Cuando vamos adelante, este pie que está cruzado, que vaya directamente adelante para hacer el siguiente movimiento. Probá ese detalle que tal vez sea algo nuevo para vos. Espero que te haya gustado el desafío del día de hoy de las dos combinaciones juntas. Abajo del video te dejo los links de los videos anteriores para que hagas el paso a paso. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Y abajo del video, en la información, también te voy a dejar el formulario si querés suscribirte a la Academia de Tango Online para recibir las novedades, ya que las mujeres que estén suscriptas tendrán privilegios y tips de regalo. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo desafío. Adiós.